Hello y hoy voy a grabar mi especial de Halloween, así que acompáñenme a este día, esta travesía, estoy saliendo de la casa para irme para allá, ahorita no tengo absolutamente nada de maquillaje, me van a ver en un ratito más. Así es como vamos, no me voy a maquillar como todo completo, pero hasta aquí, que es la parte que ven en los videos. ¿Cómo ves? Un poquito más largo este. Un poquito más grueso este. Este igual. No se les va a quitar el revésito, pero así y aquí se les va a quitar el revésito. Hola. Estamos grabando. ¿Qué es? Así quedó el make up ahora, o sea todavía falta la peluca, ya me preparo para que se quede. Para que yo llegue a la casa y me ponga la peluca porque la olvidé bien ahí, jaja, pero pues ya, ya estoy lista, medio lista para llegar corriendo a la casa y grabar porque ya es tarde. Lo vergonzoso que va a ser irme manejando así. Bueno, no vergonzoso, sino que las personas cuando pasen me van a quedar viendo así como de... O tal vez asuste a cualquier persona y estaría padre estar yendo y de repente... Oigan, de repente digo, ¿por qué se me quedan viendo? Olvido que estoy así, que estoy maquillada y todavía sí lo dije antes de subirme al coche, pero se me va la onda. Yo sigo manejando tranquilamente y de repente siento que me están viendo y volteo y de que... Porque me ven, también me siento incómoda. Se siente incómodo que te están viendo. Tengo de hecho justo aquí junto a mí una moto con dos tipos que me están viendo y están así como de que... Y no dejan de verme, entonces es como de que... Ya no te están viendo, dejen de verme, por favor. Pero bueno, sigamos avanzando. Llegué a la casa, ahora voy en busca de la ropa. Desde ayer pensamos más o menos en qué me iba a poner porque pues no tengo un disfraz como tal. Pero tengo una blusa como algo parecida o algo que puede ir como ad hoc a esto. Ok. El primero que va a verme es Daniel. Dime qué tal. Qué payaso eres. Pero se ve mi cara porque no van a ver su reacción. ¿Lo muestro? No, estoy enfermo. Porque está enfermito, entonces no puede... Estoy muriendo. Solo van a escuchar su vocecita. No pueden ver cómo... La reacción del timbre. A ver, vamos a ver cómo... Sabe que no me van a ver todavía con peluca, pero no importa, vamos a ver. ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Me encanta! Si te me pareces así en la noche, les pido yo. Está cool, está cool. ¡Wow! Si me está cool, te prometen. Pero no, pero ya. Hasta ahí llegamos. ¿No lo puedes asesinar ahorita? ¿Te gusta, George? Es increíble. George es el más fan de las películas de terror. Así que, de hecho, ya desmantelamos todo, todas sus cosas. Cuesta la leyenda que aquí había un poco. Ahí había muchas cosas, pero desaparecieron. Ahorita están en mi set. Ahorita se los voy a mostrar. Ahorita está todo apagado, pero este es mi set. Y ahí están los muñequitos de George. Más al rato lo verán mejor. Voy en busca de la peluca. ¿Y saben qué? Estaba viniendo en el camino, en el coche. Y estoy tan, nada. Y dijo, ¿por qué se me quedan viendo raros? Pasé por un paso platonal. Y yo, adelante, señor. Y el señor. Y yo todavía estoy siendo amable. Y después, unos tipos en una moto se quedaron así viéndome. Y yo, ¿qué me ven? Y luego dije, ay, ya entendí. Ya entendí por qué me ven así. Así, doy miedo. Pero solo estaba así. Ni le sonreí ni nada. Se me sonreí. Ahora, la cosa está así. Yo no me sé poner peluca. No hay nadie que me pueda ayudar. Así que yo sola tengo que ponerme esta cosa. Me ayudaron a ponerme esto. Para que sea un poco más fácil. Me hicieron una trencita. Pero eso no quiere decir que me va a quedar bien. O que me va a salir. Porque yo no sé cómo va esta cosa. No sé si va de abajo hacia arriba. No. No sé cómo va. Round 2. Ya estoy toda despeinada. No puedo. ¿Cómo se ve? ¿Más puesta? A ver, vamos al espejo. Para que yo pueda ver. Uy, ¿quién la matillo? Se ve más decente, ¿no? No está así puesta como excelente. Pero, guay, siento que parezco Marilyn Manson. Expectativa realidad. Se supone que soy un payaso. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el payaso? Terrifier. Terrifier. Se supone que soy Terrifier. Pero, pues... Creo que no. Ahora, nos vamos a grabar. Este será la imagen que voy a mostrar. Jeje. Vámonos allá. Vamos a asustar a la Nachita. ¿Qué se llama? No hay solo. No hay solo. Yo no hay solo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No hay solo. Pero no lo dicen. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no hay que estar de miedo. Ay, que hiciera miedo. Ay, cruz, cruz. Que se vaya. Dicen que venga. Que sos. Wow, esto es espectacular wey No manches, esto es chido Intenta ponérmela, yo estaba la nube Parezco mal en el camino Sí, parezco mal en el camino Muerte, destrucción No, 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 no Bueno manches, es super cool Ay, cállate Con este sacrificio lo que Al buscaba era intercambiar una vida humana La cosa aquí está complicada porque solo he podido grabar un video Me van a tomar unas fotos y tengo que grabar otro video Pero también tengo que ir a mis clases de ballet Y voy a tener que irme así Entonces, no sé qué voy a hacer cuando llegue a mi clase maquillada Si me van a decir, nena, te equivocaste la fecha porque todavía no está lo bien Y bueno, les voy a mostrar cómo está quedando aquí No había visto a Jaycee ahí En buen momento estoy grabando Ahí sí da miedo, ¿sí? ¿Ya? Sí, a ver, parate ya Eres chiquita ¿No puedes? O sea, los sujetos... ¿Estás grabando? ¡No! Perdón, en verdad se ve así A ver, no sé, ajá Ah, esa es tu padre Yo me la meteré A ver, parate armas para acá ¿Más? Estás casi abajo del dedo ¿Así? Me da un ratito A ver, levanta un poco la barbilla Ah, sí, parece que estoy riendo ¿Ya con eso o aquí se intenta otra cosa? Una con la barbilla Levanta un poco la barbilla Ahí Levanta la barbilla ¡Ándale! Ahí ponéis cámaras ¿Las últimas? No, la verdad es anteriormente ¿Las anteriormente? Pero pues hay para elegir Ajá, yo creo que con eso ya es para elegir Rápido, excelente servicio Rápido, excelente servicio ¿Ahora? Ya están las fotos Como cinco minutos hicimos Y ahora sí me voy a seguir grabando A ver si lo logro Tengo como 20 minutos nada más Y aparte me tengo que ir a valer así Así Porque no creo que me dé chance de desmaquillarme Ya voy De nuevo al estudio A grabar un video más Ya tengo la ropa de ballet No sé si se alcanza a ver Pero la verdad Me estoy muriendo de vergüenza No quiero ir así Literal solo porque la maestra dijo Tienen que venir O así como de Si voy Estoy mirando mi mochila Tengo que volver a subir Ay Pero O sea literal Como payaso voy a quedar Jeje Ya estoy He hecho una payaso Pero Ay Si me da como Llegar y que me vean así Mi mamá Ay Ahora sí Todavía sí No es solo hoy Mañana también me maquilla Y Jeje Si ya voy a llegar hoy así Pues ya mañana igual no Jeje Dos Tres Dos Ay no Qué oso Ya ve Ya ves Y mi agua Aquí está Qué miedo Qué miedo en la oscuridad Osito Diosito Ay Ahorita grabo como Cómo se me queda viendo toda la gente Jeje Cuando llegue a mis clases Ay no Qué vergüenza Ay Voy a sacar mi agua No No Si No No Vean y ah y y pero y termina la clase con el maquillaje intacto y es que hice varios brincos y grabar algo pero la verdad es que no me concentro mucho en si grabo o hago algo y así y grabé algunas reacciones y algunas otras se me fueron, o sea no es que se me hayan ido según yo le di grabar pero no estaba grabando y hubo otro que el micrófono ay se ve la luz, que el micrófono me falló y no grabó el audio, pero de todas formas les voy a mostrar lo poquito que pude grabar y pues ya, el salón estaba para halloween, la de la siguiente clase hoy si venían disfrazados entonces no vine tan tan diferente a los demás aunque en mi clase todavía no nos toca hasta el lunes pero yo ya vine adelantada, el lunes ni siquiera sé que me voy a poner pero bueno, ahora sí me voy a la casa ya me quiero desmaquillar, quiero bañarme, cenar y bueno, no sé si acostarme a dormir porque tengo pendientes todavía pero ya no, ya no esta es parte del trabajo ok, es momento de quitarme todo, son las 10 de la noche no se ve, ahí está, ahí se ve 10 de la noche, llegué, me puse a trabajar a checar unos videos, pero ya estoy harta ya me lo quiero quitar todo lo complicado es las pestañas y que no se vayan las mías y adiós a todo, esta cosa no se va a quitar hoy a ver si no me dicen no te está estallando la cara, sí pero, lo siento ya yo me lo quiero quitar, creo que me voy a acabar todo el paquete de algodones ahora quedé triste creo que gran parte me lo voy a quitar cuando me meta a bañar que terrible me encanta como se ven los brillos pero los odio al momento de quitarlos ya había decidido dejar de usarlos y luego se va hasta mi ojo cada vez que me lo estoy quitando lo peor es que mañana tengo otros videos y es otro maquillaje entonces debí elegir el otro maquillaje primero porque si no, este se va a ver todo raro si no se quita no se quita lo ponen también para que no se me quiten todo el día que se aferra voy a pasar 84 bueno que bueno que no se me ocurra quitarmelo antes de ir a valer porque iba a ir todo horrible mejor que me dijeran que bonito este maquillaje que me hayan dicho pero que te paso oye en quien la maquillo iba ya llegar así los botoneses no son las partes esta en el cuarto la misma maquillaje esta aqui viendo que hago escondidita no se las enseño porque acabo de salir de bañarse no por mi sino por ella se va a querer esconder iré a mojarme la cara a ver si esto cambia un poco de regreso me voy a bañar y 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